Eterno Dios Señor, precioso Padre, guerrero vencedor, gran conquistador Y por una vez, por una sola vez lo vi correr Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió Mi tristeza sanó, con perdón en su voz, dijo, yo todavía te amo Cuando lo vi correr, me conmovió Me fui del hogar, su corazón destrocé Y me pregunté, si podría volver atrás Al pensar, recordando su amor por mí Del lejos lo observé, de vuelta al hogar Solo por esa vez Por una sola vez lo vi correr Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió Mi tristeza sanó, con perdón en su voz, dijo, yo todavía te amo Su amor, su amor, su amor me sorprendió Y de rodillas pude ver a Dios correr Y Dios corrió hacia mí Cuando avergonzado, solitario y perdido fui Ahora sé, que Él por siempre me esperó Y Dios corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió Mi tristeza sanó, con perdón en su voz Y sentí su amor por mí otra vez Corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré Dijo, has vuelto a casa otra vez, me sonrió Mi tristeza sanó, con perdón en su voz Me llamó, me llamó, me llamó, por mi nombre Dijo, yo todavía te amo Corrió hacia mí Si Dios corrió hacia mí Y yo corrí hacia Él Dios corrió hacia mí Mi Dios corrió hacia mí Mi Dios corrió hacia mí Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Gracias por ver el video.